Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es el balance del rey de su viaje a Holanda, el primero a una monarquía europea y el sexto internacional desde su acceso al trono. Visita Relámpago, pero que ha servido para estrechar aún más los lazos personales de amistad y constatar las buenas relaciones entre dos monarquías recientemente renovadas. Viaje Relámpago, pero fructífero de los reyes a Holanda. Una oportunidad para estrechar la complicidad entre dos reinos y dos reyes que comparten generación, valores y deseos renovadores. De ello hablaron don Felipe y doña Letizia no solo con los reyes holandeses, también con el primer ministro y con las presidentas de las cámaras legislativas. Las buenas relaciones entre ambos reinos y casas reales vienen de lejos, pero a los actuales monarcas les une una buena amistad cultivada en sus años como príncipes herederos. Los dos acaban de acceder al trono tras la abdicación de sus padres. La gira de presentación internacional del rey tuvo su punto álgido en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas y el encuentro con el presidente norteamericano. De las relaciones de Obama con Felipe VI ha hablado el embajador de Estados Unidos en España que cumple un año en el cargo. Don Felipe pidió este jueves la participación de los intelectuales y pensadores comprometidos con su país para avanzar en el bienestar colectivo. Lo hizo en la inauguración del curso de las ocho reales academias integradas en el Instituto de España. En Oviedo se ultiman los preparativos para la entrega de los premios Príncipe de Asturias, unos premios en proceso de transición a la espera de que la princesa Leonor asuma el protagonismo. Un cambio histórico, pero manteniendo los valores que los han inspirado durante estos años. Los reyes presidieron el domingo los actos de la fiesta nacional. Primero, el desfile, acompañados de sus hijas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía. Ya sin las niñas, la recepción en Palacio a una representación de la sociedad española más plural, variada y numerosa que en años anteriores. El 12 de octubre tuvo un preámbulo, la celebración del 75 aniversario del Ejército del Aire en la base de Torrejón. Por primera vez desde el 19 de junio vimos juntos a Felipe VI y Juan Carlos I. Llegaron en un helicóptero Super Puma pilotado por don Felipe. Como despedida les proponemos un paseo por uno de los sitios reales, el Panteón de Hombres Ilustres. Creado a iniciativa de la reina regente María Cristina de Asburgo, alberga los restos de grandes políticos del siglo XIX y principios del XX como Cánovas, Canalejas o Sagasta. Así nos vamos. Hasta el sábado que viene. Feliz fin de semana.